Episodio 29 del Postre Primero Podcast, qué alegría volverlos a saludar, volvernos a ver, volvernos a escuchar. Les recuerdo que estamos en Spotify, si están por ahí manejando el carro, si están cocinando, si están haciendo las labores de la casa, si están dibujando, esta va a ser una buena opción para escuchar, para que no se sientan solos, para que se sientan acompañados y por supuesto para trabajar en lo que siempre venimos trabajando con cada episodio, desde el amor, la empatía y es obviamente nutrirnos de crecimiento personal, nutrirnos de historias de vida con resiliencia, de empoderamiento y bueno, aquí esto como siempre lo digo es terapia pero en grupo, yo también me terapeo aquí con cada uno de estos encuentros. Hoy tengo un invitado muy especial, todos mis invitados son elegidos a dedo porque tienen algo especial que dejarles a ustedes y a mí por supuesto que también, Andrés Felipe Fride y ya les voy a decir, mejor dicho, ya él les va a decir quién es, yo solamente les puedo decir que es una persona, un hombre de Barranquilla que conocí en el año, upa, se me cae la cédula y todo, y lo conocí en esa época en la que inicié la universidad porque era el mejor amigo del novio de mi mejor amiga, Juan Diego Chaparro, Dayana Pérez, boleteado, era el mejor amigo, entonces salíamos pero ya luego la vida nos llevó por rumbos totalmente diferentes, yo me fui para Bogotá, Pipe sí creo que se quedó por acá y bueno, regreso yo de Brasil y lo primero que hago es, quiero ver a dónde ir a buscar a Dios, a un espacio en el que yo me pueda conectar, nunca he sido de etiquetas, nunca he sido de soy católica o soy cristiana o soy esto o soy lo otro, simplemente creo en los espacios en los que yo me sienta plena en paz y en los que las personas que tengan un mensaje bonito que dar, pues me sepan llegar y eso es una habilidad que no todo el mundo tiene, pues Pipe la tiene y para mi sorpresa ese día voy yo, sí señores, estoy hablando del living room, un espacio absolutamente espectacular que ya se está tomando varias ciudades del país, en Barranquilla pues ya tienen un camino muy amplio recorrido y son muchas las personas que cada vez más se animan a visitar este espacio, este lugar que yo creo que es lo más acertado que he podido hacer en mucho tiempo y bueno llegué yo y encuentro a un pelado, súper bacano, chévere, sentado de manera muy particular diciendo y explicando algunas cositas de la vida a su forma y a su estilo muy particular que me llegó, me supo llegar y yo dije ¿quién es este man? me parece súper conocido, pues pasa el tiempo y yo después hablando con mi hermana que fue la que me invitó al living room y me dice, él se llama Pipe Fride, yo claro, ese es Pipe, el de la época, pero yo no sé cómo denominarlo a él, por ahora yo solamente sé que es ingeniero industrial, Pipe, bienvenido al postre primero podcast. Dani, gracias. Qué alegría tenerte aquí, gracias por recibir esta invitación, hace rato tenía muchas ganas de hablar con alguien que estuviera en este ambiente tan bonito del living room, pero yo no sé cómo definirte. ¿Quién eres en living room? Dani, primero gracias, qué chévere estar aquí en el postre primero, me encanta hasta el nombre de tu podcast, o sea, como que romper esquemas y comerse el postre primero. Sí señor, de eso se trata la vida. Oye, y me alegra mucho estar acá, quiero confesarte que usualmente estoy de tu lado, o sea, estoy haciendo podcast y estoy yo entrevistando gente, así que para mí súper interesante cuando me escribiste y yo dije ¿por qué no estar hoy de tu turno? Es mi turno de estar de este lado. Y nada, sí, digamos que estudié ingeniería industrial en la universidad, hice mi carrera como ingeniero, hoy digamos que profesionalmente soy empresario, soy emprendedor, tengo una empresa consultora de desarrollo humano y reclutamiento y adicional a eso, hace algunos años me contactó una empresa muy grande de cursos online de liderazgo y soy director de innovación para ellos, me dedico a crear cursos digitales de desarrollo humano, de crecimiento personal y de liderazgo. Estoy en ingeniería industrial pero mi vida son los seres humanos, o sea, digamos que eso hago todo el tiempo, estoy investigando qué necesita la gente para crear cursos que le den en el punto de lo que la gente necesita y nada, me encantan las personas y digamos que ya hace 10 años tuve un encuentro muy personal con Dios, igual que tú, o sea, como que buscándolo y buscándolo me di cuenta que él me estaba buscando a mí y llegué a Living, ahorita seguro les cuento bien la historia. Claro. Y hace 10 años soy una de las personas que ayuda a construir Living Room en Colombia. Técnicamente, o sea, si vamos a la parte como que ya conocen las personas que están escuchando el podcast, sí, soy uno de los líderes de la comunidad, pero algo que no nos gusta hacer es etiquetarnos, es ponernos nombres, es decir, no nos llamamos ni líder, ni pastor, ni nada, o sea, yo soy pipe para la gente. Así es. Y la razón por la cual lo hacemos es porque somos personas, o sea, como que yo pago mis recibos, mis facturas, vivo los mismos problemas que las personas que están escuchando tu podcast, que tú viven. Y creo que una de las barreras que la gente ha tenido cuando se trata de acercarse a Dios es que se encuentran personas que son como muy lejanas, como inalcanzables, como iluminados. Entonces como que, oye, para poder tener una relación con Dios tengo que ser un iluminado. Y no, o sea, yo soy una persona nuevamente común, casual, cometo mis errores, vivo mi vida. Y sí, pero técnicamente soy uno de los constructores y líderes de Living Room, que es una comunidad que ya está construida hace 12 años. Espectacular. Es un espacio yo creo que conecta de manera muy especial. Cada vez con más personas conquista el corazón cada vez de más personas. O sea, yo cada vez que llego a un lugar encuentro a alguien que va al Living Room y tiene cosas muy lindas que decir. Entonces, sin duda, esa expansión que ustedes han tenido, pues, no ha sido gratis. Ha sido un trabajo, un esfuerzo de ustedes que también, además, lo hacen de manera genuina, voluntaria, desinteresada. Entonces, definitivamente sí que dejan huella en las personas que asistimos cada domingo. O bueno, no sé en qué otros días hagan este tipo de encuentros, pero yo voy los domingos. Y la dan toda. Así que, de verdad, gracias en nombre de muchas personas que tenemos la fe intacta, que la cultivamos, que la cosechamos y que la hacemos crecer dentro de nosotros, justamente gracias a espacios como estos, pero sobre todo a personas como ustedes. Gracias, Dani. Pipe, devolviéndonos. Yo me acuerdo de Pipe en la universidad, un pelado casual, un pelado rumbero, un pelado normal, común y corriente. No conocía tus habilidades para hablar en público y para conectar con las personas. Y no estoy hablando de conexión de Dios ni nada de eso. Estoy hablando de la simple habilidad de comunicación. No tenía ni idea que la tenías para mí. Por eso también fue sorpresa, porque sé que eres ingeniero. Pero entonces sí quisiera que nos cuentes cómo es que pasas de una vida común y corriente a descubrir estas habilidades. Creo que todo el mundo tiene habilidades, talentos especiales y es responsabilidad nuestra realmente descubrirlos, pero cuesta trabajo. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo hiciste para descubrir esto? ¿Y cómo fue que llegaste al living, a liderar? Porque de alguna forma sí es lo que haces también, liderar personas y liderar la vida espiritual de muchas personas. Imagínate esa pregunta. ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo todos estos años? Yo tengo que echarme para... Bueno, lo primero que quiero decir es que nuevamente yo creo que Dios quiere tener una relación con todos. Todos tenemos dones y talentos y habilidades. Para mí, honestamente, una de las cosas que me ha marcado la vida es una frase que escuché y les debo el autor, normalmente soy muy preciso con lo que digo, pero en este caso les debo el autor de la frase, pero es cuando dudes de Dios, que todos tenemos nuestros momentos de dudamos de Dios, mira para adentro. O sea, como que mira tus dones, mira tus talentos, mira cómo estás hecho. Tú eres tu mayor activo. Así es. Y para mí eso es como que impresionante porque así como, digamos, yo tengo ciertos talentos y dones, tú también tienes los tuyos y todas las personas que están escuchando esto, o sea, tú tienes una semilla de Dios en ti. Así es. Y esa semilla de Dios es lo que te va a abrir puertas para vivir, para avanzar, para hacer negocios, para muchas cosas. Hay algunas personas que, digamos que en tu caso, también lo descubriste muy joven, tu talento de comunicar, de hacer todo lo que has hecho en la vida, y en mi caso también. Y de pronto otras personas simplemente se demoran más. Así es. Pero todos tenemos esa semilla y es Dios que desde que nos diseñó lo puso en nosotros y hoy en la vida, en la tierra, lo podemos hacer. Y habiendo dicho esto, ahora sí he hecho para atrás. A ver cómo... Cómo conectas. Cómo terminé hablando así aquí en este podcast sentado contigo. Nada, yo efectivamente estudié en universidad. Creo que desde pequeño siempre fui muy curioso. Yo preguntaba mucho las cosas. Es decir, no me gustan las cosas como que el camino escogido. O sea, como que esto es lo que tiene que ser. Deber ser, sí. Exacto, el deber ser. Yo siempre era como el cuestionador, el que quería cosas diferentes. Yo tengo recuerdos, Dani, siendo un niño. O sea, literalmente siendo un niño, no sé, pone tú nueve años y acompañar a mi abuelita a misa, a una parroquia muy tradicional de Barranquilla. Y yo recuerdo pensar, oye, yo algún día quiero hablar de Dios como ese sacerdote, pero yo me quiero casar. Entonces, no sé cómo... Entonces, por ahí no... Por ahí no es. Ahora, yo no conocía más nada. O sea, era un niño. Como que a mí solo me habían llevado a misa. Entonces, yo dije como que, hey, yo quiero ser mi vida, pero no sé cómo va a pasar porque sacerdote no quiero ser. Total. Yo quiero una familia. O sea, recuerdo tener ese paciente siendo solo un niño. Imagínate. Y ahí donde tú te das cuenta como que, hey, Dios, literalmente como que pone semillas en nosotros desde que éramos niños. Y nada, fui a la universidad. Estuve ingeniería industrial. Salí, fui... No me quedé en Barranquilla mientras tú nos desconectamos y tú estabas en Bogotá haciendo tu carrera. Yo me fui a Estados Unidos. Estuve viviendo casi dos años en Boston haciendo prácticas y luego la compañía con la que estuve allá me dejó trabajando un tiempo más. Y, ¿sabes? Fue un viaje muy particular hablando de la espiritualidad porque estaba solo. y no tenía a mis papás. Hice nuevos amigos, pero es un proceso hacer nuevos amigos. Y mientras te sientas acompañado también es un proceso. Y voy a decir esto, y es como que cuando te sientes solo, no tienes a qué aferrarte, como que de una manera u otra conectas con Dios. Hay un llamado. Claro, de una manera especial porque es como que, oye, para mí, por ejemplo, si... No sé, si me estaba quedando sin plata, era más fácil decir como que, hey, Dios, ayúdame a resolver. Total. Que en esa época no era tan fácil que mi papá saliera atrás. O sea, como que, no sé, o sea, era como que exponerme a esa aventura, a esa soledad, me hizo crecer en mi relación con Dios. Ahí no había llegado a Living, nada de este viaje, simplemente como cualquier persona que está escuchando, crecí en una familia católica, yendo a misas, sabía que Dios existía, me relacionaba con Dios de una manera, sí, pero no tan cercana. Pero ese viaje fue como eso, como que, wow, o sea, estoy solo, y hay un Dios que está conmigo, y me pasaron muchas cosas, algunas sobrenaturales, que... ¿En serio? Demoraríamos dos horas en contarles, pero cosas como que yo... Pero como que... Yo no te puedo decir, a ver, y cuando digo sobrenatural, no es que Dios me apareció en el cuarto a las tres de la mañana, vestido de blanco y con una barba blanca. Eso no pasó. Pero nada, cosas que sucedieron, que salen de lo normal, y para mí fue Dios. Como, no sé, ya que me obligas a contarte... Sí, por favor, no, 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 ya me dejaste aquí con la intriga. Con la intriga. Y a todas las personas que están viendo. Imagínense que mi primer día de trabajo, yo nunca había ido a Estados Unidos, no sé, tenía como 20 años, 20 años, y recuerdo que tenía 20 años porque me buscaba la manera de entrar a las discotecas. No tenía 21 todavía. Exacto, no tenía 21 todavía. Y nunca había ido a Estados Unidos, primera vez, llevaba como una semana en el país, primer día de trabajo, no conocía la empresa, y voy al trabajo, y me había comprado mi ropa para el primer día laboral de mi vida, porque eran prácticas universitarias. Y la empresa quedaba a las afueras de Boston, y yo me monto en el tren, y Dani, era un día soleado. O sea, era un día como que, imagínate, era verano, o sea, era un día soleado. Y yo me monto en el tren, y cuando ya voy llegando a la estación donde me debo bajar para ir a la empresa, yo veo que la gente empieza a ponerse como que botas de lluvia y como, ¿cómo se llama eso? Como impermeables. Y sacan paraguas, y yo, pero esta gente que está loca, o sea, como que hace sol, hace sol. Literalmente, o sea, pasaron dos estaciones, y cayó el aguacero de la vida. Resulta que Boston, y es muy común en los países, o sea, este es el norte de Estados Unidos, es muy común en los países del norte de Europa, el clima es demasiado cambiante, y la gente acostumbra su vivir, que lo primero que hacen cuando se levantan, no es ver redes sociales, sino ver el clima y prepararse. Entonces, esta gente ya sabía que eso iba a suceder, yo no, yo no estaba preparado, yo tenía mi pinta de primer día laboral, y estaba emocionado, y nada, yo saco, yo como que, ¿ahora qué voy a hacer? Y me tocaba caminar como 15 minutos de la estación a la empresa, primera vez que iba, es decir, no sabía el camino, tenía que ir viendo mi celular, en ese entonces, o sea, eso fue hace 10, 12 años, o sea, eso fue hace mucho tiempo, y me tocaba ir viendo mi celular, y yo como que no sé qué hacer, encontré al lado del puesto del tren donde estaba como un periódico, y yo dije, ¿será cómo irme con este periódico? Me bajé del tren, y el periódico salió volando, porque aparte era lluvia con brisa, o sea, como que, y yo empecé como a caminar, y como pegándome a las paredes de las casas, es un pueblo como que, como medio antiguo, las casas son así típicas, antiguas americanas, y los techitos no son como muy protectores que digamos, y yo como que intentando caminar así, cuando de repente Dani, ya estoy a punto de cruzar una calle, y me toca en el hombro, calma, no, no fue Dios con barba, con barba blanca, no fue el caso, pero me toca en el hombro, y era un señor, o sea, de la nada, o sea, yo no lo voy a venir de la nada, un señor súper bien vestido, que me entrega un paraguas, y me dice como que, hey, tómalo, llévatelo, yo trabajo en esa oficina, cuando quieras me lo devuelvas. Ay, qué divino. Me deja el paraguas, y el señor se va mojándose. Ay no, qué divino. A su oficina. Un ángel. Claro, y yo llegué a ese día a trabajar, y nuevamente, o sea, a veces estas cosas te pueden pasar a ti en el día a día, y tú las pasas de alto, o sea, como que no lo consideras como cosas sobrenaturales de Dios, cosas sobrenaturales a veces las consideramos, y ojo, yo también he visto milagros suceder en personas, he visto personas sanarse, o sea, he visto esas cosas, pero lo que más he visto es como día a día suceden estos pequeños milagros, y yo lo llamo cosas sobrenaturales, o sea, como que yo lo llamo sucesos sobrenaturales, y ese es un ejemplo de la historia. O sea, ¿sentiste como la presencia de Dios justamente en un momento en el que ni por ahí, o sea, tú pensaste que te ibas a mojar? Y yo creo que lo que pensé en ese momento fue como que, wow, primer día de trabajo y esto me sucede, Dios, Dios va a estar conmigo en esta experiencia, o sea, Dios va a estar conmigo. Fue como la bienvenida. Fue como la bienvenida, fue como todos los días. Y así, o sea, nuevamente, eso fue hace 12 años, y te puedo decir que en 12 años me han pasado cosas increíbles. Esta semana me pasó una, que se las cuento ahorita cuando lleguemos a... A ese punto. A llegar a ese punto. Pero entonces, después de esa experiencia, de esa primera experiencia, o de esa época en la que sentiste como cierto acercamiento porque estabas allá, y yo coincido contigo. A veces cuando uno se siente como aislado, solo, o a veces cuando toca fondo, porque pasa mucho también, es que uno realmente dice, wow, aquí es o Dios o nada. O sea, me morí. Porque es que aquí ya yo no sé cómo más resolver, aquí no hay nadie para ayudarme. Es Dios o es Dios. Entonces, y yo siento que, de hecho, es mi historia de vida también, y de alguna forma, por eso creé este espacio, justamente para que muchas personas que hayan pasado por el pozo, hayan tocado fondo, puedan decir cómo también pudieron salir adelante, y a pesar de verla negra, porque a veces uno la ve negra y más, pues sí, siempre hay una salida, siempre hay manera de volver a comenzar, siempre hay manera de resurgir, y por supuesto que es con Dios. Yo creo que sin Dios, absolutamente nada. Y por eso también yo tenía muy pendiente hacer un episodio específicamente hablando de eso, de cómo Dios rescata a las personas, y por eso estás tú aquí. Pero entonces, volviendo al tema, llegas, tienes ese primer acercamiento, pero después, ¿qué pasa? O sea, ya regresas a Colombia, y sentiste que tu fe ya estaba de pronto un poquito más elevada, ¿estabas más conectado con Dios? No. Cero. O sea, sí durante el viaje, pero nuevamente, o sea, como que, o sea, sí, durante el viaje me pasaron muchas cosas como esta que les acabo de contar, y sí sentí esta vulnerabilidad de exponerme a estar solo con Dios, pero todavía no había decidido vivir una vida cerca a Dios. Ok. Y lo digo porque son dos cosas diferentes. A todos, estoy seguro que las personas que están escuchando este podcast, te han pasado cosas como la que acabo de contar. Sí, claro que sí. Pero de pronto todavía no has decidido vivir una vida muy consciente de que Dios está contigo todos los días. Y es una decisión, ¿verdad? Y es una decisión. Entonces, es muy diferente que te sucedan cosas a vivir una vida cerca a Dios. Y por eso te respondo que no, porque me habían sucedido cosas, pero yo no había decidido involucrar a Dios en mi vida de la manera en que hoy lo hago. Ok. Y algo que quiero decir es que normalmente entendemos la espiritualidad como un área más de la vida. Como que, oye, el área financiera, el área de las relaciones, el área sentimental, el área laboral y el área espiritual. Y yo creo que, y es una opinión personal, no quiero, yo sé que el tema de Dios también es un tema polémico. Claro. Te felicito por abrirlo en tu podcast porque no es fácil. No, aquí el que ven se tiene que aguantar porque es que esa es mi convicción de vida y, bueno, la idea es invitar a las personas justamente y convencerlas de alguna forma a través de historias. O sea, porque es que aquí no es como que hay, créeme ya, no. O sea, es que aquí hay historias, aquí hay casos de vida, aquí hay experiencias personales que lo demuestran. Total. Entonces, mi opinión es que la espiritualidad no es un área más de la vida, sino es un área que es el soporte de la vida. Y es muy diferente. O sea, la espiritualidad te lleva a tener mejores finanzas. La espiritualidad te lleva a tener mejores relaciones. La espiritualidad te lleva a tomar mejores decisiones en tu trabajo, en tus negocios, en tus emprendimientos. Es la base. O sea, es el fundamento, no es un área más. Entonces, yo había tenido experiencias con Dios, pero no había decidido hacer de la espiritualidad el fundamento de mi vida. Ok. Por eso te respondo que todavía no. Todavía no llegó ese momento. ¿Cuándo llegó ese momento? Luego, yo, fíjate que estando en la empresa en Estados Unidos, ellos me ofrecen quedarme, me ponen en mí. Yo recuerdo ese día que yo estaba trabajando y llega la presidenta de la compañía y pone en mi escritorio un folder súper grueso y dice, aquí están todos los papeles. Los abogados ya hicieron la investigación. Nosotros vamos a pagar lo que tengamos que pagar y queremos hacerte tu sponsor de la visa y queremos ofrecerte este salario para que te quedes viviendo y trabajando con nosotros en Estados Unidos. A la oferta de tu vida. Claro. Dani, yo vivía en un apartamento, ya había cumplido 21 años, vivía en un apartamento de solteros cerca de la Universidad de Harvard, Boston es una ciudad universitaria, ya tenía amigos, ya salía todos los fines de semana, o sea, ya había llegado a un punto en donde la estaba pasando como el sueño, el sueño universitario americano. O sea, súper organizado ya. Claro. Y bien, o sea, la estaba pasando muy bien. La comunidad latina, o sea, no sé, estaba muy bien. Pero cuando eso sucede, yo tenía una sensación en mi corazón de yo quiero volver a mi país, hacer algo por mi país. En ese momento no le puedo, te voy a confesar, no sé si es Dios o no, pero yo tenía esa sensación en mi corazón, como que yo quiero volver a Colombia a darte lo que he aprendido acá. O sea, yo he aprendido cosas acá y quiero volver a hacer algo por mi país. Y decidí que no. Todo el mundo me dijo que yo estaba loco. Que ya saliste la oferta. Mis amigos me dijeron que yo, o sea, que qué me pasaba, que sí, estaba en drogas, que sí, o sea, como que... ¿Cómo te vas a devolver? ¿Cómo te vas a devolver? ¿Cómo rechazas eso? Pero yo, no, no, yo estoy claro con lo que quiero. Y llego a Colombia y como a las dos semanas me invitan a Living Room. Como a las tres semanas ya tenía trabajo en una muy buena empresa. O sea, como que... Te recibieron bien también. Todo se fue organizando para respaldar la decisión que tomé. Y lo digo porque también la vida a veces incluye decisiones difíciles y da miedo tomarlas. Y parece ser que estás yendo en contra de lo que todo el mundo haría. Pero cuando tomas la decisión te das cuenta que las cosas se van como organizando. Claro que sí. Respaldando lo que sentías en tu corazón. Y tú me dices si voy soltando mucha profundidad temprano. No, 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 no. Ya, ya. Vamos con todos. Entonces, justo la persona que me invitó a Living Room era una exnovia. Una persona con la que estaba en ese momento. Nosotros éramos novios mientras yo estaba en Estados Unidos. Y esa relación de lejos no... Complicada. No complicada. No iba bien. Y a ella la invitan a Living como que ya estaba mal. Y una amiga la invita a Living porque estaba mal por la relación conmigo. Claro. Cuando yo vuelvo a Estados Unidos nosotros veníamos hablando y fue como que, oye, bueno, vamos a intentar las cosas nuevamente. Y ella me invita a Living. Y la invitación fue... O sea, yo le dije como que, ay, pero yo no quiero ir a eso. O sea, como que, no sé. O sea, crecí con mi familia como que católico. Y Living no es una comunidad evangélica ni lo que nosotros conocemos socialmente como cristiana. Simplemente todo el mundo entra. O sea, va a haber gente católica, va a haber gente evangélica, gente cristiana. O sea, no está etiquetada con una religión. Con una religión, exacto. Esto es un tema polémico, pero, y lo digo con mucho respeto, sobre todo para las personas que aman la religión en la que están. Pero la religión es un invento humano. O sea, Dios... Jesús no vino a darnos una religión. Así es. Jesús vino a decirnos que somos hijos de Dios. Luego los seres humanos construimos las religiones. Entonces, Living no está etiquetado con ninguna religión. Queremos que las personas se relacionen con Dios de una manera cercana y genuina. Voy a seguir contando mi historia, tranquilo. Solo quería hacer la aclaración. Pero ella la invitan a Living. Y esa invitación de ella, yo no quería ir. Esa invitación de ella fue cuando ustedes, las mujeres, dicen como que, si tú no quieres, no vayas. Pero ese, tú no quieres, no vayas. No vayas, pero sabes que vamos a tener nuestras diferencias. Exacto, exacto. Como que, si no vas, hay rollo. Total. Y ese, si no quieres, no vayas, me hizo que yo fuera. Y nada, o sea, cuando yo llegué, efectivamente, es raro salirte de lo que siempre has conocido. Es raro encontrar personas que ante una canción están llorando, de pronto alzan las manos. Es raro encontrar que quien está hablando, de pronto no es, en mi caso, no es un sacerdote. Porque, nuevamente, yo venía de crecer en una familia católica. Claro. Es raro salirte de lo desconocido. Y para mí fue extraño. Sin embargo, llámalo vibra, llámalo energía, como lo quieras llamar. Había una vibra que me hacía sentir que estaba en el lugar correcto. Pero, pues, yo, yo sí estaba muy como reacio al tema. O sea, como que yo sí estaba muy como que no, o sea. Yo soy católico, yo voy a mi inglés. Sí, además que a pesar de que lo que me había pasado en el viaje nuevamente, y como yo no había decidido hacer de la espiritualidad el fundamento de mi vida, yo, en ese momento, o sea, no sé, como que estaba concentrado en mi trabajo. O como que... Era un área más. Era un área más. O sea, no le estaba dando la importancia que tiene. Era un área más. Y es lo que tú dices. Muchas veces tiene que pasar algo para que nosotros conectemos con Dios. O simplemente como que Dios mismo se encargue de que nosotros abramos los ojos de hacer de la espiritualidad el fundamento de la vida y no un área más. Así es. Era un área más. Entonces, nada, ahí pasaron. No me quiero alargar aquí porque sé que hay tela por cortar en la conversación. Pero pasaron como ocho meses, Dani, donde yo... Iba por ese... Si no quieres, no vayas. Exacto. Me gustaba mucho cómo la gente me recibía. O sea, la gente era súper amable. Como que... De verdad que sí. Increíble. Había personas que me abrazaban en la entrada y decían, pero esta gente, ¿qué le dan? O sea, la gente... Como que la gente, ¿por qué están amables? Espectacular. Y sabes, eso ya de entrada me parecía diferente porque en temas de Dios muchas veces encuentras personas que hablan de Dios, pero su vibra, su energía no respalda lo que están diciendo. Así es. Entonces, ya eso me parecía como que, ok, aquí hay algo. O sea, aquí está pasando algo. Sobre todo que uno crece con ese, no le voy a decir trauma, pero sí traumita de que uno va o a la iglesia, yo sí lo tengo que decir, a la iglesia católica, que uno no entiende nada al padre, es mi experiencia personal, que yo no le entendía nada al padre porque quizás no había leído la Biblia, entonces quizás, o quizás a través del micrófono ni siquiera le entendía lo que decía o de pronto no conectaba con lo que nos quería el mensaje de ese día y no disfrutaba del espacio, o sea, iba obligada. O también el otro extremo que también pasé por ahí, que mis papás también me llevaron a la iglesia cristiana en la que la gente de verdad se quebrantaba demasiado y para mí era muy impresionante y era muy chiquita y entonces estaba todo este lío de los pastores, entonces adoraban demasiado a los pastores y uno como que, pero si son personas igual que nosotros, como así, y entonces el tema del diezmo. El tema del dinero. El tema del dinero es un tema tremendo, es un tema que ha alejado a muchas personas de Dios y que tienen un concepto y se quedaron, tienen ese concepto y se quedaron ahí y quizás no encontraron la oportunidad de volverse a acercar a Dios en un espacio en el que se sintieran más libres, que conectaran, que se dieran la oportunidad por lo menos de conectar y para mí eso fue living, por eso es que yo adoro living y por eso es que yo me siento tan cómoda ahí, porque yo pensé que no había más nada, o católica o cristiana, o allá en lo del diezmo o allá en lo de donde no entiendes al padre, chao, escoge, no, hay otra opción y es living, entonces por eso a mí me encanta y por eso yo conecté y por eso entiendo perfectamente lo que estás diciendo, como que la gente es tan amable, esto que es otro viaje, es otro viaje. No, y el tema del dinero, ahorita si quieren, estoy dispuesto a contestar preguntas difíciles hoy para tu audiencia del podcast. Ok, vendrán ellas. Pero entonces, nada, pasan ocho meses, nuevamente la vibra de la gente, súper cercana, eso me gustaba, pero yo seguía como que no haciendo de la espiritualidad el fundamento, y lo repito nuevamente, o sea, era un área más. Y recuerdo que en Living como que una vez al año organizamos un retiro, un retiro espiritual, creo que es un concepto que muchas personas pueden entender lo que es un retiro espiritual, espiritual, y para ese retiro espiritual yo no quería ir porque en realidad tenía mucho trabajo, o sea, como que, y nuevamente como la espiritualidad no era un área que yo no estuviera dando tanta importancia, yo estaba súper concentrado en mi trabajo, o sea, me estaba yendo bien, un contexto importante para lo que viene, es que por la experiencia en Estados Unidos, cuando yo vuelvo a Colombia se me abren puertas muy buenas, y tenía un muy buen cargo, ganaba buen dinero, era muy joven, o sea, tenía, no sé, 23, 24 años, y era como que, como que estaba haciendo cosas que la gente normalmente haría a los 35 años o 40 años, y yo tenía una pregunta en el fondo de mi mente, yo decía como que, ok, ya conseguí lo que mucha gente dura toda una vida queriendo conseguir, ¿y ahora qué? ¿Ahora que sigue? O sea, ¿ahora que sigue? Y es real, Dani, y yo sé que muchas personas pueden escuchar esto y pueden sentir como que, ay, pero pobre viejecito, o sea, como que mejor dicho, ¿qué problema? Ajá, claro. No, no, o sea, es un tema real, de hecho, mucha gente, mucha gente sufre de depresión y ansiedad por no entender el propósito de la vida porque ya consiguió cosas y es como que cuando ya lo conseguiste. Total, ya no sabes ni qué hacer con tanto. Claro, es como que, no sé, ¿y ahora qué? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? Entonces a mí me estaba pasando eso, y llega este momento del retiro, y nada, o sea, esa novia como que nuevamente, ay, si no quieres no vayas, y eso es un rollo. El si no quieres, este episodio se llamará si no quieres no vayas. Si no quieres no vayas, y ese rollo, y nada, o sea, como que terminó escribiéndome al retiro, y yo creo que el día de la mañana, salimos un sábado para el retiro, y yo quería cancelar porque yo no, yo tengo trabajo, ¿qué voy a hacer allá? O sea, estando en el retiro, y yo estaba buscando ver cómo me escapaba, o sea, cómo me montaba en mi carro y me iba, o sea, como que yo de verdad estaba como en negación al tema, como que, no sé, o sea, como que, no sé, no le estaba dando la importancia que era, y en ese retiro, como que dan diferentes charlas, damos, ahora yo los ayudo a hacerlos. Las vueltas que da la vida. Exacto, damos diferentes charlas, y en mi caso, no fue un momento, o sea, ese momento de Dios especial que cambió mi vida, no fue una charla. Ok. Yo recuerdo alzar mi cabeza y ver a, y ver, alzar mi rostro y ver los voluntarios que estaban en ese retiro recogiendo las sillas, y yo recuerdo pensar, Dani, como que, oye, esta gente tiene vida, yo conocía a algunos de ellos y sabía que tenían hijos, yo recuerdo pensar como que, y esta gente dejó sus hijos, pagando una niñera, o con sus papás, para venir acá tres días a que yo me siente y me acomodan las sillas para que yo conozca a Dios. Wow. Yo dije como que, o sea, que clase de ser humano deja su vida por servirle a otro para que otro conozca a Dios. Y puede que para las personas que están escuchando eso no sea como wow, pero en mi caso particular fue la respuesta, y ahora qué, de la vida, o sea, como que, hey, voy al trabajo, salgo del trabajo, voy a mi casa, salgo con mis amigos, y todos los días hago lo mismo, y todas las semanas hago lo mismo, pero la vida qué, o sea, como que, qué más de la vida. Y yo ver ese momento, ver a las personas sirviendo para que yo conociera a Dios, para mí fue la respuesta y fue como que, ok, este es, este es el porqué de la vida. O sea, yo quiero que mi vida sirva para que otras personas también conozcan a Dios. Yo quiero ponerle a la silla a alguien para que esa persona conozca a Dios. O sea, tú querías servir. Yo quería servir, y no sabía cómo se veía eso, es decir, yo no sabía si iba a ser construyendo una comunidad, si iba a ser comunicando, en ese momento yo no sabía que tenía el talento de comunicar, yo normalmente, o sea, como muchas personas, tenía una vida entre comillas normal. Pero tú sentiste como esa vocación en ese momento. Sí, o sea, pero no de comunicar. No, 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 no de comunicar, más bien de servir, de contribuir a que otros también. Claro, yo inmediatamente lo que pensé fue como que, en mi trabajo, yo no puedo hablar de Dios, pero mis acciones pueden reflejar a Dios. Ok. O sea, el servirle a la gente, el tener como una actitud de servicio puede reflejar a Dios sin necesidad de mencionar. Eso fue lo primero que pensé. Ok, ok. Y lo digo porque, o sea, yo sé que tú haces este podcast por agregarle valor a la gente y puede que haya personas escuchando esto y digan, ah, pero entonces es que ahora me toca qué, y ser voluntario, ir a servir a un sitio, y qué, y no, o sea, hoy puedes estar hecho en este podcast, llegar a tu trabajo y decirle al vigilante, buenos días, ¿cómo estás? Empezar por ahí, por ejemplo. Exacto. O sea, como que. Que a veces ni siquiera eso hacemos. Exacto. O llegar a tu empresa y si ves a una persona que está llorando, no evitarla como siempre, sino acercarte y preguntarle, ey, porque estás llorando. De pronto esa persona hace un problema en su casa y quiere conversar con alguien y tú eres esa persona. Así es. Entonces, para mí lo primero fue como que, ok, yo quiero que mi vida refleje a Dios. No sabía cómo se veía, o sea, es decir, podía haber sido un trabajo, podía haber sido muchas cosas, pero simplemente decidí que ese día iba a acercarme a Dios, iba a ser de la espiritualidad el fundamento de mi vida en un área más, y que quería que mi vida de alguna manera u otra reflejara a Dios. Guau. Y entonces dijiste, esto es lo mío, ¿a quién buscaste? Entonces, al día siguiente llamo a un amigo de Living, ese amigo como que, él siempre intentó conectar conmigo y yo en mi negación, así era hasta medio grosero. Y la esposa, hoy somos muy amigos todos, y la esposa dice que ella le decía a él, oye, pero ya deja a ese muchacho en paz, que ese muchacho no quiere nada, ese muchacho viene porque lo obligan. Pero yo le llamé y le dije, él se llama Andrés, con suegra, yo le dije, André, no te puedo explicar qué pasó, pero en mi corazón sentí acercarme, sentí hacer, sentí, o sea, sentí cambiar mi vida y reflejar a Dios. ¿Qué hago? Yo le dije, o sea, ¿por dónde empiezo? Entonces él me dice, ¿tú alguna vez has leído la Biblia? Yo le dije, no, o sea, como que, como muchas personas pueden estar escuchando y dicen, en su vida se te ocurriría leer la Biblia porque no es algo en lo que crecemos, algunas personas sí, pero en mi caso particular yo nunca había leído la Biblia, y él me dijo, hey, porque no te lees la Biblia. Entonces yo salí a comprarme una Biblia porque ni siquiera tenía, o sea, ni siquiera tenía una Biblia en mi casa. Empezaba por ahí, empezaba por comprarte. ¿Qué? Y Dani me la empecé a leer, pero emocionado, o sea, como que nosotros hasta pensamos que la Biblia es aburrida, pero la Biblia es un libro de historias chéveres y un libro de historias sobrenaturales, y es la historia de un hombre que se llama Jesús, que es el hijo de Dios y que vino a la tierra a enseñarnos cómo vive un hijo de Dios, y cuando tú la lees, tú te das cuenta de lo que hablábamos ahorita, que no es religiosidad, no es religión, es ser un hijo de Dios, y vino a mostrar lo que nosotros podemos hacer en la tierra. Y para mí fue divertidísimo leerme la Biblia, o sea, como que muchas cosas, y era como que Dios hablándome, y yo, o sea, fueron unas cuatro semanas donde me la devoré, o sea, yo todavía en ese momento vivía con mis papás, mi mamá decía como que, pero ya no hacen más nada llegar del trabajo a leer, y yo estaba como que, o sea, estaba obsesionado, y nada, me encantó, no lo hice porque nadie, o sea, a ver, mi amigo me recomendó que lo hiciera, pero una de las cosas importantes en el crecimiento con Dios es que, genuino, o sea, yo no lo hice porque nadie me dijo que... Nadie te obligó, nadie te presionó, nadie, nada. No, o sea, tienes que hacerlo para que Dios te ame más, no, no, yo lo hice porque me nació en mi corazón. ¿Y qué fue lo primero que empezaste a hacer en Living? Entonces, luego de eso, yo, sabes, yo quería ser como obediente con esto que había sentido de, hey, yo quiero que mi vida refleja a Dios, y muchas veces sentimos cosas en nuestra vida, pero no somos obedientes en tomar una decisión. Así es. Y el paso más difícil es el primer paso, o sea, una vez tú das un paso, el segundo es más fácil, el tercero es más fácil, y se va haciendo más fácil hasta que nuevamente te tienes que dar un primer paso. Claro. Y yo di un primer paso que fue, hey, ¿qué hago ahora dentro de Living? Y en ese momento era como que, ok, te necesitamos dando la bienvenida a la gente en el parqueadero, y, o sea, Living en Barranquilla queda en un centro comercial que se llama Gran Centro, y el parqueadero no tiene techo, o sea, que significaba estar a las 10 de la mañana recibiendo carros en el sol, pero yo estaba feliz, o sea, como que a mí me daba alegría hacerlo porque estaba dando el paso de lo que había sentido en mi corazón, y nada, ahí empecé, y yo me acuerdo que yo le abrí la puerta a la gente y le decía como que, hey, bienvenido, hoy va a ser un buen día para ti, y la gente como que, ¿qué le pasa a este loco? O sea, como que. Ay, no, espectacular. Yo estaba muy feliz de hacerlo, y sí, empecé a hacer eso en Living, Dani, pero mi vida empezó a cambiar, empecé a saludar al vigilante, empecé a la gente que lideraba en la empresa porque ya lideraba un gran equipo, sin hablarles de Dios, decirle como que, hey, tú puedes tener una vida diferente, y hago este paréntesis porque creo que es importante que la gente lo escuche en esas, por ejemplo, cuando yo decido retirarme de la empresa para emprender de donde estaba trabajando, una de las personas con las que trabajaba, nunca se me va a olvidar, se me acercó y me dijo, jefe, empecé a estudiar, eran operarios de planta, era un público difícil el que yo lideraba. Era una persona que, a duras penas, había terminado su bachillerato, pero en estas cosas que yo le decía, como que, hey, tú puedes tener una vida diferente, Dios puso algo grande en ti, o sea, como que yo empecé no solo a hacer vida en Living, sino a animar a la gente, de verdad. Se me acercó cuando me fue y me dijo, jefe, quiero decirle algo antes de que se vaya, y es que gracias a usted empecé a estudiar. Ay, no. Y yo creo que este estudio, de verdad, me va a llevar a tener una vida diferente, como usted me dijo alguna vez. Imagínate, valió todo la pena. Claro, claro. Y eso fue solo el inicio. Y bueno, estaba sirviendo en Living, luego un día como que, haciendo como un grupo de oración, la persona que lo dirigía dijo como que, hey, ¿quién quiere hablar? Y yo dije, bueno, yo quiero compartir algo. Y era la primera vez que hablaba o que comunicaba de Dios en, digamos, en público. Era un público pequeño, había como, no sé, 10 personas en esa casa. A ver, yo había hecho exposiciones en el colegio y en la universidad, pero exposiciones. Y había hablado en público, pero lo que pasó ese día fue como que algo salió de mí. O sea, como que empecé a hablar de Dios y fue tan fluido, fue tan natural. La gente se me acercó y me dijo como que, hey, tú comunicas súper bien. Y ni tú lo sabías. Yo no lo sabía. Yo terminé y yo dije como que, de pronto sí. Sí, o sea, como que de pronto sí lo hago porque para mí fue hasta extraño el momento de cómo me fluía todo. Y te sentiste súper cómodo. Me sentí súper cómodo y mi amigo que dirigía el grupo me dijo, hey, o sea, presta atención a eso porque, o sea, es demasiado evidente. Y yo, bueno, ¿será? O sea, pero nuevamente, o sea, como que, Dani, yo nunca tuve el sueño ni de ser pastor, ni de ser líder de una comunidad espiritual, ni de ser un comunicador. O sea, no era algo como que yo soñaba. Las cosas se dieron. Sí, se dio. Simplemente descubriste una habilidad que no sabías que tenías. Exacto, descubrí una habilidad. Entonces, para mí, cuando me decían como que, no, tú comunicas bien, yo como que, sí, casual, pero no era como que, wow, sí, eso es lo que yo quiero hacer, no. Entonces, nada, ahí como que empezó a pasar el tiempo. Empezaron a abrirse más oportunidades de comunicar y de hablar de Dios en estos grupos. Luego llegó la oportunidad de liderar un grupo yo. Yo como que, yo ahora como voy a liderar personas. O sea, todo eso fue raro. Y para hacerte la historia corta, han pasado 10 años. Wow, 10 años. 10 años. Hoy, como dije al principio, digamos, no me dedico 100% al living. En parte por lo que hablabas de la barrera del dinero. Nosotros hemos decidido hacerlo de una manera diferente. Nosotros sabemos que el dinero es una barrera para que las personas se acerquen a Dios. También sabemos que en nuestro contexto en América Latina ha sido mal utilizado, no por todos, no quiero generalizar, no quiero decir que todo el mundo ha mal utilizado el dinero en las iglesias, porque no es así. Pero algunas personas sí, eso ha creado una barrera. Claro. Entonces nosotros, por ejemplo, en el living no pedimos dinero. No quiere decir que no se necesite. Quiere decir que nosotros lo tratamos de hacer de una manera diferente, donde la gente genuinamente se acerca y dice, hey, como dono, nos hemos inventado. O sea, nosotros literalmente nos consideramos unos creadores de contenido. Contenido espiritual. O sea, así como hay personas que crean contenido fashion, contenido de otras cosas, nosotros hablamos de espiritualidad, tenemos cursos, tenemos talleres. O sea, hemos buscado maneras de hacerlo. Pero la número uno es que le dijimos a Dios, Dios, nosotros queremos hacerlo diferente. Tú vas a tener que prosperarnos a nosotros para que nosotros pongamos nuestro dinero incluso para esto. Claro. Y así ha sido. Las personas que estamos construyendo la comunidad, que somos un grupo, yo no lo fundé, lo fundaron unos amigos, se llaman Carlos y Nati Fraija. Son una pareja de esposos. Él era empresario, tenía sus negocios. Igual tiene una historia donde él sintió que Dios lo llamó a esto y lo sacó de hacer. O sea, como que no lo sacó, él siguió con sus negocios y sus empresas, pero se empezó a dedicar a esto más. Y luego de ahí nos empezamos a sumar varios. Hay muchos voluntarios hoy y hay un grupo de personas que estamos construyendo esto. Y le dijimos a Dios, Dios, tendrás tú que resolver nuestros negocios para nosotros poder poner nuestro dinero para esto. Y así ha sido, Dani. O sea, yo no crecí en una familia, crecí en una familia normal, pero Dios nos ha dado a todos muchas oportunidades, muchos negocios. Y nosotros somos los primeros que damos incluso nuestro dinero, nuestro tiempo a esto, porque nos apasiona que otras personas conozcan a Dios. Se puede decir, obviamente, que hoy Dios sí es el fundamento de tu vida. Sí, 100%. 100%. O sea, creo que todo ha cambiado. He tenido momentos de crisis, he tenido momentos difíciles. Ahorita te contaba que creo que no nos va a quedar. ¿Cuál fue la experiencia de la semana pasada? Ni creas que te va sin eso. Esta experiencia la voy a contar, pero ahorita te contaba que antes de empezar el podcast, que hoy estoy casado, pero hubo un momento en donde me separé de mi esposa, estuvimos dos años separados. No sabíamos que íbamos a volver, digamos, o sea, en nuestro caso hicimos una nueva relación. Yo hice una nueva relación con la misma persona. ¡Guau! ¿Se puede eso? Eso se puede, eso se puede. Luego hablamos de relaciones y de eso. Pero fue un hueco muy grande en mi vida y peleé con Dios. No quería nada de esto, pero Dios busca la manera de seguir ahí en mi vida. Y sí, o sea, como que es tanto el fundamento de la espiritualidad en mi vida que incluso cuando yo peleo con Dios, él busca la manera de aparecerse y seguir ahí. Y luego les cuento la historia de la separación y demás. ¿Cómo hace uno para pelear con Dios, pero volver, o sea, volverlo a recibir? Porque sí es cierto, generalmente él vuelve a uno. En mi caso particular, Dani, o sea, me llamaban personas, me decían, ahí soñé contigo, tal cosa. Yo mismo soñaba cosas. Yo me acuerdo que yo salía a pasear a mi perro y yo me sentía acompañado, Dani. O sea, me sentía acompañado y, pues, tómalo místico, tómalo como quieras, pero yo me sentía como amado y acompañado por Dios, aunque yo estuviera de pelea con él. Y yo peleaba con él y yo le decía, no, Dios, o sea, como que divorcio es una cosa muy difícil. O sea, sé que hay pérdidas de pronto de familiares, sé que hay pérdidas en la vida que son fuertes. Un divorcio es una cosa muy fuerte. Y en mi caso, yo decidí vivirlo, o sea, yo decidí no obviarlo. Yo decidí, yo voy a vivir esto y transitarlo. Y fueron muchos momentos donde sentí que Dios estuvo ahí y él se encargó de que yo volviera a ser consciente de mi llamado, de este don para comunicar, de lo que me apasiona ser y de que yo siguiera haciéndolo. Porque estaba en juego, digamos, ya mi matrimonio en ese momento ya no estaba. Ahora estaba en juego mi propósito y la gente que a través mío conoce a Dios, que no quiero decir que si yo no lo hiciera, Dios se encargaría de que la gente lo conociera de otra manera. Pero, pues, de todas maneras, sí es muchas personas las que hoy estamos impactando por lo que estamos haciendo en Living y eso estaba en juego. Entonces Dios buscó la manera. Y la experiencia de la semana pasada. Y la experiencia de la semana, de esta semana. De esta. Es que yo creo que, ¿sabes? Yo creo que Dios habla hoy, Dani. Y cuando decimos que Dios habla, a veces pensamos como que, no, Dios aparece en el cuarto, o cosas raras, pero, hey, son tus pensamientos, es tu intuición, son sueños, o sea, Dios busca la manera de hablar. En mi caso particular, yo tengo pensamientos, cuando son pensamientos muy random, y es como una sensación en mi pecho que yo sé que viene de Dios. Y eso es una cuestión que tú también desarrollas con el tiempo. Yo, por ejemplo, tengo una nota en mi celular, que son notas con Dios, donde escribo pensamientos que siento que vienen de Dios. Y a veces me equivoco, a veces compruebo que vienen de Dios. Y así vas como afinando la capacidad de escucharlo. Y esta semana yo salí de mi casa a trabajar, iba para la oficina, y en un semáforo va cruzando la calle por la cebra un señor que llevaba unas bolsas de basura como vendiéndolas. Sí. No es la primera vez que lo veía, el señor siempre vende bolsas de basura en el área donde yo cruzo para mi oficina. No lo conozco, nunca la había comprado, nada. Pero ese día cuando él cruzó la cebra, yo tuve un pensamiento. Y el pensamiento fue, regálale 100 mil pesos. Pero yo no tenía 100 mil pesos en ese momento conmigo. 100 mil pesos son como 25 dólares para tu audiencia. O la tuya. Y tu audiencia internacional. Exacto, la misma. Yo no los tenía en efectivo. Y yo dije, bueno, no sé, no los tengo. O sea, como que a lo mejor dije, no, fue un pensamiento mío, como cualquier pensamiento que puede venir. Seguía avanzando en mi carro y el pensamiento no me dejaba. Era como que, regálale 100 mil pesos. Devuélvete, regálale 100 mil pesos. Y el pensamiento no me dejaba. Y era tanto que llegué a la oficina y me senté a trabajar. Y, o sea, yo tenía muchas cosas que hacer, pero seguía pensando en regalar el señor y los 100 mil pesos. No podías parar de pensar en eso. Entonces, fui a sacar la plata del cajero porque no lo tenía. Y cuando saco la plata, tenía una reunión. Entonces, no alcanzaba a ir. Y entré a mi reunión. Y yo dije, bueno, ya será en la tarde cuando me devuelva a mi casa. Paso por ahí y le entrego el dinero al señor. Cayó el aguacero de tu vida ese día en Barranquilla. O sea, cayó un diluvio. Todo se retrasó. Yo me quedé en la reunión. No pude salir de la oficina. O sea, cuando volví a pasar, ya el señor no estaba. Y yo, bueno, a lo mejor no sé. A lo mejor fue mi pensamiento. O sea, no sé. Pude haber sido yo. Al día siguiente, vuelvo a salir de mi casa. Ya tenía en mi billetera los 100 mil pesos. Y yo salí de mi casa y yo lo primero que dije fue, Dios, si esto es tuyo, tú te encargarás. Y salgo de mi casa, cojo la misma ruta. Y cuando voy a voltear, ahí estaba el señor. Entonces, yo paro mi carro, lo llamo. Y cuando se acerca, le digo, véndeme una bolsa de basura. Y él me la vende. Y cuando yo le voy a pagar, yo le entrego los 100 mil pesos. Y el señor los mira y me dice, ayer tenía que pagar 80 mil pesos para que no me sacaran del lugar de donde vivo, con mi hija que está en silla de ruedas. Ay, Dios. Y me dieron, era ayer y me iban a sacar. Pero la señora fue chévere conmigo y me dio hasta hoy. Y se fue con sus 100 mil pesos. No. Y yo, y yo la, o sea, Dani, esos son momentos como que, o sea, yo personalmente como que me alegran la vida. O sea, como que me cambian la vida a mí. Y lo que quiero decirles es, uno, Dios habla hoy, presten atención. Y dos, Dios ama mucha gente y ama muchos de sus hijos. Y tú eres la respuesta a la oración de alguien. Así es. O sea, a lo mejor ese señor le dijo a Dios, Dios resuelve. Y yo era la respuesta a la oración en ese momento, como has podido ser tú y como ha podido ser cualquier persona. Pero muchas veces somos ignorantes a esto, o estamos tan ocupados con nuestra vida, o hacemos de la espiritualidad un área más, no el fundamento, y no estás tan cerca a Dios. Así es. Como para ser sensible a estas cosas. Y esto me pasó hace dos días. Imagínate. La verdad es que con que se impacte una sola vida con esta historia que nos acabas de contar y con toda tu experiencia con tu vida espiritual, pues yo estoy, me siento totalmente realizada y conforme. Pero con tu permiso, sí, voy a dejarles por aquí la inquietud para que ustedes nos dejen en los comentarios si queremos tener la historia más adelante en otro episodio de amor de Pipe, porque Pipe está felizmente esperando, embarazado, esperando a su primer bebé. Después de haber tenido una ruptura de dos años con su esposa, o se separó de su esposa, después de dos años volvieron a iniciar una relación y hoy felizmente embarazados. Entonces yo creo que los que hemos pasado por divorcios, por separaciones, sí que necesitamos escuchar esa historia. No porque queramos volver con el exnovio, con el exesposo. Pero sí porque es importante ver cómo dentro de lo que uno ve imposible, Dios te da la respuesta y te demuestra cómo sí que es posible. Sí, y a veces, bueno, nuevamente en mi caso... Y no estoy hablando de divorcios nada más. Sí, no, y en mi caso casualmente nuevamente fue hacer una nueva relación con la misma persona, pero yo no creo que sea la norma, no creo que sea la regla. Hay veces que tú ves imposible avanzar y lo que acabas de decir, o sea, con Dios es posible avanzar y avanzar a otra persona, o sea, avanzar en tu vida. Pero cuando estás ahí en la tusa, ves imposible avanzar. Total. Pero era el amor de tu vida y pudiste haber perdido el amor de tu vida si quizás no hubieras estado cerca de Dios para decirte, hey, es ella, vuelve a ella y inténtalo de nuevo, hazlo diferente y seguramente a ella también en algún momento le llegó ese llamado. Entonces esa es otra historia para contar en otro episodio con el permiso de Pipe, porque yo no le avisé, pero ya aquí lo estoy comprometiendo públicamente. Aquí estaré, aquí estaré. Vamos a ver los comentarios. Claro que sí, vamos a ver qué dicen y recordarles que estamos en Spotify también, el Postre Primero Podcast y que estén atentos a mi Instagram, pero antes, Pipe, ¿cómo te encuentran, cómo encuentran las personas tu podcast? El podcast que hago de espiritualidad y crecimiento personal se llama Living Room Talks, entonces lo encuentran como livingroom.talks Ok. Y mis redes son AF Friede y también estoy todo el tiempo montando contenido, como dije ahorita, mi vida son los seres humanos, contenido de cursos, de desarrollo, contenido de crecimiento, y sí, ahí estamos. Espectacular. Me encanta que esta es una nueva cultura que ya se está afianzando cada vez más y ya son más las personas que uno ve, por ejemplo, en el carro, en el gimnasio, haciendo cardio y escuchan, en vez de escuchar reggaetón, que sí, chévere, que escuches de vez en cuando tu reggaetón sí te gusta, pero que también le dan el espacio a escuchar y a tener una higiene mental y yo creo que estos espacios justamente contribuyen a eso, a que escuchemos cosas que de verdad nos dejen un mensaje, que sean provechosas, que nos ayuden a crecer. Así que Pipe, muchas gracias por acompañarnos en este episodio tan poderoso, tan transformador, que sé que va a impactar muchas vidas, que nos está nutriendo, que nos está dejando un mensaje sin igual. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Pipe Fride, Daniela Vega, el Poster Primero Podcast, no se pierdan todas las novedades en Instagram, déjenos sus comentarios, estaremos atentos para ver si tenemos aquí a Pipe nuevamente en el sillón rosa. Pipe, mándale un mensajito a la gente y un bye bye. Dani, muchas gracias a ti por invitarme, de verdad que lo he disfrutado muchísimo y a tu audiencia, gracias por estar conectados y nada, ha sido un privilegio estar con ustedes, agregarles valor y si comentan, volveré, ahí estaré. Claro que sí, besos, gracias, chao.